Oh, pensaba que me pedirían guardar o... ¡Está en casa! ¡Ya da, ché! ¡Hola! ¡Hola! Salimos de trabajo a la misma vez, así que... le estoy llevando... le estoy... Joder, le estoy llevando a casa en el coche, vamos. Le estoy acercando a su casa. Así que pensé que tal vez nos podamos pasar por aquí. Encantado de conocerte, soy Adachi, el tipo que ha sido el esclavo de tu padre desde primavera. Todavía puedo hacer que trabajes más duro, ¿sabes? ¡Muy buena, señor! Ah, que se me olvide, eres amigo de Yukiko Amagi, ¿verdad? La encontraron sana y salva, dísela a todos tus amigos en la escuela. Es un alivio. Ya lo sabíamos todos. Eh... os debemos mucho. Es un alivio. Ya lo sabíamos todos o... os debemos mucho, por supuesto. Vamos a mentir como sucios bellacos... os debemos mucho. Oh, gracias. Oh, en esta frase no la había visto nunca, nunca he elegido la tercera. Wow, alguien me ha agradecido por un trabajo bien hecho. No sé qué decir. Pero esto no significa que el caso haya terminado, sin embargo. Estábamos interrogando a Misamagi, pero... dice que no recuerda nada de lo que ocurrió mientras estaba... perdida. Mientras estaba así. un par de lo desconocido. Y no podemos... deducir... dónde estaba durante el periodo de desaparición, tampoco. Es como si realmente hubiera desaparecido. Es todo muy sospechoso si me preguntas. Es como si algo más... ocurriera. Au. Deja de... Deja de paslotear, estúpido. Lo siento. Ignorarlo. Solamente está... largando. Está... Joder. Sí, está largando una fantasía... sobre una fantasía... extraña. Es una fantasía... remota. Lo olvidaré entonces. Yukiko no está involucrada. No es una pregunta. Es una afirmación. Lo olvidaré entonces. Yukiko no está involucrada. ¿Estáis... dudando... de Yukiko? Puede que en el chat tengáis mucho retardo alguno sin intentar actualizar el live stream. Porque... Porque parece que estoy respondiendo a cosas que han pasado hace un rataco. Lo olvidaré. Yukiko no está involucrada. ¿O estáis dudando de Yukiko? De todas formas parece que hay bastante retardo en el chat. Yukiko no está involucrada. Porque somos súper amigos. Sí, lo sé. Ah, ¿lo sabes? De todas formas, no... No le prestes atención. Puede ser... un auténtico... pesado algunas veces. Tengo hambre. Tienes razón. Mi estómago está rugiendo también. Tienes razón. Mi estómago está rugiendo también. No ibas a llevarla a esa casa. Así que tienes un lado... Tienes un lado suave. Tienes un lado cariñoso. Alrededor de Nako-chan, señor. Cállate y siéntate. Y lávate las manos antes. Yo debería hacer lo mismo. La cena promete ser... animada por una vez. ¿Hay alguna escena en la cena especial? ¿Te gustaría guardar? Si no veo por qué no. Ea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Bien. Y enviando datos... A lo mejor no tenía que haber puesto lo del... Lo del PlayStation Network tampoco. Por tal gran cosa, pero ea. ¿Será nuestro primer día de libertad? No. Tal vez. No lo sé. Hola. Eh... Me doy cuenta de que esto es... Repentino, pero... Soy Margaret. Nos encontramos en la... Nos conocimos en la sala terciopero el otro día. Hay un punto importante que se me olvidó... Advertirte sobre él. Así que pensé que lo mejor sería contactar contigo inmediatamente. Importantísimo. Los vínculos creados a través de los enlaces sociales son otro... Otra forma importante de... Otra forma importante de... Potenciar los poderes de tu persona. Aunque... Puede que... Estés presionado por el tiempo... Porque hay límite de tiempo para rescatar a la gente y eso... Eh... Dedicarte... A las peleas... Puede que no... Satisfaga... Los deseos de tu corazón. No... No... Te apresures... Inecesariamente a través de tus días... Y recuerda la importancia de moverte a un ritmo estable. No de meterte en el jefe en el puto mismo día sin SP y todas esas cosas. Por favor recuerda eso. Entonces si me disculpas... Pero ha merecido la pena porque ya tengo días libres. Y no tener que volver a la fortaleza hasta que... Capturen a alguien más. No es la mejor forma de hacerla pero es la más eficiente. Eh... Tomas el consejo de Margaret... En el corazón y eso... Súper bien. Deberías pensar con cuidado sobre cómo pasan los días. Como por ejemplo pasar todo el día en la mazmorra pero es que merece la pena. Porque es un día más. Un día más es... Un día más. Y... Me mandan automáticamente para acá. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Tienes práctica... Por la mañana? Alguien ha dicho chandals... Escuchas a los dos hablar. Eh... ¿Sabes que los chicos se pueden unir a los... A los clubs de deportes a partir de hoy, verdad? Pensaba que tal vez si corría un poco podría... Podría... Podría ser una buena promoción. Si doy unas vueltas corriendo. Tío, si vas corriendo así, cómo... ¿Cómo vas a ver la gente en qué club estás? Eh... No lo había pensado. Es clásico de ti. Si... Espero que el club tenga... Consiga algo de sangre fresca también. Hace que todo el mundo se excite. Vais a... ¿Vosotros chicos no vais a intentar que alguien se apunte? Eh... No estoy seguro. Todo el mundo está diciendo que... Quiere una chica para que sea nuestro manager, sin embargo. Ah, paremos por el templo... En el distrito comercial... En nuestro... Camino hoy. Ya os habéis pasado hace un rato. Tal vez podríamos rezar para... Novatos. Para que vengan novatos. Se lo está dejando a Dios ahora. Bueno, está bien. Eh... Ah, soy de ese rumor sobre... La cosa que vive en el templo. ¿A qué acaban de decir dos cosas importantes? Una en rosa y otra no tanto. Eh... Si lo he oído. Me pregunto si es cierto. Corre. Bien. Las clases han terminado por hoy. Ni siquiera hemos tenido clases realmente. Pero bueno. Estás esperando a que se recupere Yukiko. ¿Recuerdas... Que te han dicho que puedes unirte a un club de deportes? Tal vez... Puedas... Ver cómo puedes unirte en la oficina del facultativo. Y esto es el primer día y justo después de haber rescatado a Yukiko. Si me hubiera esperado un poco más tendría que haber vuelto a ir a... A la mazmorra y no quiero. Quería... A ver ya... A dedicarme ya a los enlaces sociales a casco porro. Bla, 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 bla. Enlaces sociales, enlaces sociales, enlaces sociales, enlaces sociales. Bien. Guardad. Y hay varias cosas que puedo hacer hoy. Pero... Seguramente lo que voy a hacer va a ser unirme al club deportivo. Voces. Club deportivo, club deportivo, comen ahí ya. En serio. Estoy en la biblioteca. En serio. Y juraría que había una opción más que irse a casa directamente y que ser mamarracho. Pero... Pensaba que también podía hacer una cosa más. Que es lo que han... Dicho un poco... La pareja esa. Sobre que hay algo en el templo. Hablando de algo en el templo. Lo que sí que voy a hacer... No me quedan refrescos. No le voy a poder dar el refresco al chiquillo que había en el templo. Pero... Vamos a ahorrar un poco más el live stream. Ya sé que es bastante tarde. Pero como solamente va a haber un live stream de personas esta semana. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Y quiero por lo menos introducir un poco el pueblo. Ver las cosas que hay y todo eso. Mientras podemos hacer algo. Así que lo primero... Al váter. Para empezar bien el día. Usas el tiempo para pensar. Puedes unirte a un equipo de deporte. Recuerda que los clubes ofrecen tours a los miembros potenciales. Y nada más. Pero antes de ir al club deportivo. Tenemos una cosa pendiente. Que es... Efectivamente. Acertijos. A ver qué día lo podremos resolver esto. Ores tú otra vez. Estás buscando una revancha. Acepto tu desafío. Parece que tu espíritu está... Deseoso. Veamos. Si puedes resolver esto. Eh... Dos categorías. Como siempre vamos a resumirlo un poco. Al final añade lo que sea la categoría que sea. Rojo. Grupo A. Gris. Grupo B. Blanco. Grupo A. Naranja. Tiene un tatuaje del grupo B. Verde. Es del grupo A seguro. Rosa. Es del grupo B. Por un... Por infinito. Vale. Negro. A o B. A o B. Negro. A es... Si no recuerdo mal. Blanco. Verde y... Otro color que no me acuerdo. Tal vez. Y el otro era gris, rosa y naranja. En el grupo B. Negro. Grupo A. Grupo B. Esto lo haremos todos los días hasta que lo acertemos. Pues nos queda claro. Yo creo que me acuerdo más o menos de las respuestas. Porque todas estas gilipolleces por algún motivo me consigo acordar y no sé por qué. Luego las cosas sutiles se me olvidan, pero todas estas mierdas... Grupo A o Grupo B. Negro. Grupo A o Grupo B. 1, 2 y 3. Esta es la buena. Ahora es cuando. Grupo A o Grupo B. 1, 2 más. Grupo A o Grupo B. Y si no pues... Grupo B. 1, 2 y 3. Grupo B. Ah, sí, entonces dime qué tienen de común todos estos objetos. No, no vale mirarlo, por cierto, que están las respuestas en internet, pues como todo. Esta es la respuesta a la vida y a todas las cosas. Pero... ¿Son los 6 colores de coches más comunes o son los 6 colores que aparecen en banderas más comunes? Ya que banderas de un solo color pues no es lo normal, pero... 6 colores de coches, 6 colores de banderas. ¿Qué elegisteis el primer día? Porque si elegimos lo mismo no hacemos nada y yo honestamente no me acuerdo. He derrotado a un jefe en mi defensa. Si votáis lo mismo, ¿qué más da? Tenemos todo un trimestre para responder, pero... Podemos no cumplirlo. Podemos fracasar como pringados. Vosotros, por supuesto, yo no. También podría guardar y volverlo a intentar una y otra vez hasta que salga la respuesta, pero eso a mí me da igual. Soy vosotros los que estáis jugando, no yo. Eh, qué... Banderas... Sí, no, ¿por qué no? Eh, parece que... La... Bla, 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 fallao. Habéis fallao, quiero decir. Vale. Club deportivo. ¿A quién le apetece irse al club deportivo? Pero antes... Eh... Deberíamos dar una vuelta por el pueblo. Para ver las cosas que se pueden hacer. Para ver la gente que está ahí rumiando. A ver qué hace. Al fin y al cabo puedo volver al instituto cuando quiera. Al club deportivo definitivamente nos uniremos. Y ahora habrá que decidir a cuál porque hay múltiples opciones como siempre. Entonces el grupo A. Tal vez, tal vez no. Pero seguro que cogisteis coches la primera vez. A mí me suena que cogierais banderas. No estoy seguro. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Acordaos vosotros. Y guardar muchas veces. Los libros no están hasta el día 20. Me pregunto si podría hacer esto ya. Pero imagino que mañana también podré. Pero hay una cosa que puedo hacer allí en... En la sala terciopelo. Más bebidas no quedan. Podría comprar medicinas a quien le importa. Podría ir a... A Illa. Que aún no he ido. Aquí vamos a ir ya que es por la mañana para ver qué es. Pero no voy a entrar. Esto es el restaurante chino Ailla. Puedes aumentar tu conocimiento, diligencia, entendimiento, expresión o coraje participando en algunas actividades. Cuando estas cualidades llegan a cierto nivel, puedes conocer a nueva gente o desbloquear misiones. Y en Ailla creo que es al azar la ventaja que te suben, salvo en ciertas ocasiones. Una... Un letrero lee. El especial de hoy es el combo de Mabo Tofu. 800 yenes. Tres diferentes tipos de tofu de Mabo. Caliente, ultracaliente y... Calientelicioso. ¿Crees que esta comida aumentará tu coraje? Solamente puedes elegir una comida. Esa al azar depende del día. Y aumenta alguna estadística. Pero cuesta money. Y el money no sobra. Tengo 21.000 y podría tener más. Así que hoy no, pero... De vez en cuando puede que vayamos a Ailla para subir los niveles. Todavía no hay trabajos. Creo que era el 23 cuando... Cuando los ponían. Y los trabajos ahora en falta porque money, dinero. Falta dinero. Aquí hay algo que todavía no vamos a poder ver en el templo. Lo cual es una lástima. Pero... Ah, por cierto. Y como detalle. Esto es el... Los licores Konisi. Esto es la tienda de los padres de Konisi. De Saki Konisi. Novia muerta. Colgada de un poste. Varios tipos de alcohol están amontonados unos encima de otros. O sea que eso es bueno. Y no es incómodo en absoluto que tengamos que venir al lado a comprar las bebidas todos los días. Pero bueno. El pueblo. Básicamente la está central es esto. El pueblo me gusta un montón la estética comparado con el 3. Ya digo. Haremos muchas referencias al 3 porque lo hemos jugado inmediatamente antes de ver la lista de reproducción. O algo que son 200 vidiacos y 110 horas. Pero, eh, tú eres la chiquilla de los poderes de... Ah, no. Tú eres la chiquilla... Iba a decir la que tenía la gemela. Pero no. Eres la otra. Esta es una chiquilla que está en su propio mundo. No me iré a casa hasta que pasen 3 camiones por aquí. Eso es lo que he decidido. ¿Por qué no te vas a casa? Se le pueden preguntar las dos. Lo he decidido. No me iré a casa. Esta chiquilla aparecerá en sitios al azar haciendo cosas al azar. Hay mucha gente haciendo sus propias movidas. ¿Por qué camiones? Porque es lo que he decidido. Y no se puede cambiar ahora. Y los camiones no pasan muy a menudo. Vale. Aquí dejamos a la chiquilla hasta que pasen 3 camiones en el pueblo este de mierda. Y no volver a casa hasta que eso ocurra. Si se muere aquí en la calle es problema suyo. Y tampoco puedo comprar libros todavía. No hay gran cosa que pueda hacer. Lo que sí que puedo hacer es vender toda mi chatarra. Vender chatarra y conseguir ligeramente más dinero al máximo. Y hasta el lunes que viene no voy a poder... Comprar más refrescos que al fin y al cabo sabemos que es lo único importante. 5.000 pelas me gusta. Y además vamos a crear nuevas mierdas. Espera un momento por favor. Eh... Kunai de veneno. Eso es bueno. No voy a comprar más para... Iba a decir Junpei. Cada vez que voy a decir... Josuke quiero decir Junpei sin querer. Pero bueno. Costumbres. Una cosa que no me importa. ¿Solamente has creado dos objetos? Me da mierda. Pero bueno. Un arma mejor para Josuke. Eso no está mal. Pero... No me extraña que no haya podido crear muchas cosas. Ya que apenas se farmeaba. Apenas se consiguió objetos de enemigos. Pero bueno. Bien. Lo que quería decir. La estética del pueblo me gusta más. No sé. Las ciudades... Es una ciudad. Tampoco... La ciudad del Persona 3 es una ciudad. Tampoco hay muchos. Una ciudad. Vistas una, vistas. Todas. Lo que es una ciudad moderna es una ciudad moderna. Pero la estética de los pueblos tiene algo especial. Es más... Privado. Es más... Es más acogedor. Y es más... Comete... Comete las... Las verduras. Vale. Oye. ¿Puedo comprar más tomates por amor de Dios? No. No tienen esto que acaba de decir. Ya me llegarán. Me cago en... Es una lástima. Quiero... Lo que sí que se me ha olvidado comprar... Persona 5 es en Tokio. Así que sí. Va a ser un poco lo mismo de siempre. Además Tokio. Que es la más típica. Pero... El pueblo de mierda. Tiene un encanto de pueblo de mierda. Que solamente tienen los pueblos de mierda. Alejados de la mano de Dios. Como este. Oye. La bici. Ha habido mucha niebla últimamente. Eh. No puedo ver... Donde voy siquiera cuando me voy de mis caminatas. De hecho... Eh... ¿No encontraron un cuerpo ahí recientemente? Oh dios mío. No me... No quiero pensar... Eh... Que ese tipo de cosas pasaran en la luz del día. Y vamos al río. Y aquí habrá gente también. O el perro escarbando todavía no. Ah, esta es la otra chiquilla gemela. Esta es... Ah, cómo pasar mi tiempo. No quiero irme a casa, aunque... El oficial de policía ya se ha enfadado conmigo. Ah... Y viejo al azar. Ja. Tengo un problema. Aunque... Me gustaría pescar algo. Aunque puede que pesque algo. Y me he traído mi caña. No tengo anzuelo. Eh... Me siento mal... Preguntándolo, pidándolo, pero... Ya que no te conozco... ¿Pero podrías dejarme un anzuelo si... Resulta que tienes uno? Eh... No. Pero... Vale. El abuelo quiere pescar y tenemos que buscar un anzuelo. Eso es bueno. Ah, no he visto tu cara por aquí antes. Ah, eres el que está en la casa de Dojima. He oído hablar de ti. Has venido a la gran ciudad, ¿verdad? Y... Y ya que... Estás aquí... Ah, y justo cuando llegas aquí todas estas cosas raras empiezan a ocurrir. ¿A que es casualidad? Muchísima. Eh... Créeme. No es usualmente así. Y ponlos usualmente así. Que dar... Que alguien estuviera colgando de una antena... O sea, colgar a alguien de una antena nadie pensaría en algo así. Bien. Oye, tú, tío de la bici. No corres muchísimo, pero suficiente para que no te pille. Y aquí ya no hay nada más. Eventualmente habrá más gente, habrá más misiones que hacer y todo eso. Pero podemos empezar a conocer a la gente como las chiquillas gemelas random. La cría que ve pasar camiones porque sí. ¿Y qué demonios iba a hacer después de clase? Vamos a unirnos a un club. Y habrá que decidir a qué club nos unimos. Pero antes hay que ir a la oficina de la enfermería. No, definitivamente no. Del facultativo. Tal vez puedas preguntar sobre unirte a un club. Vayamos a preguntar sobre los clubes. A Moroca, por cierto, por supuesto. Nada, ¿quieres unirte a un club? ¡Oh, no! Sé lo que estás buscando, en realidad. Solamente estás intentando seguir a las chicas, ¿verdad? ¡Admítelo! Escúchame. Un club se supone que es. Por algún motivo te encuentras... No, te encuentras que te están dando un serbón. Así que todavía quiero irte a un club. Preguntar sobre los clubes de deportes, los clubes multiculturales o preguntar sobre múltiples clubes o nada. Esto no es una decisión, puedes decir todas. Vamos a preguntar sobre los clubes deportivos. Intentando... Ponerte a sudar. Vente a ser joven, ¿verdad? Puedes unirte al club de fútbol o baloncesto. Deportes de normales. No como... En el 3. Aunque bueno, atletismo era normal. Quedendo es un poco más raro, por eso era interesante. Y no me acuerdo del otro. ¿A quién le importa la otra natación? Tiene huevos que diga yo eso, que yo he hecho natación. Pero bueno. Puedes unirte al club de fútbol o baloncesto. Después de salir de la oficina, todavía no tenemos que decidirlo. Lo decidimos ahora después. Vamos a echar un vistazo antes a los clubes. Después de salir de la oficina del facultativo. A la izquierda. Luego ves a la salida al final del pasillo. Ya fui una vez para allá, me parece. Y ahí es donde se reúnen los clubes deportivos. Por cierto. Los clubes se reúnen martes, miércoles y sábados. Si no entendió mal. Perdón. Martes, jueves y sábado. Creo que he dicho miércoles por ahí porque sí. Los clubes deportivos no se reúnen en días de lluvia. Lo entiendes, tiene sentido y todo. Bien. Hemos terminado aquí. Clubes culturales. Una lástima, no puedes unirte a los clubes culturales hasta el 25 de abril. Recordar esa fecha porque a mí se me va a olvidar. El 25 de abril, clubes deportivos. Esto... Espero que esto es una lección de que no es tan fácil conocer a chicas. ¿Verdad? Así que hemos terminado aquí. Múltiples clubes. Ergo, me puedo unir a varios clubes a la vez. Dos clubes culturales a la vez. ¿Estás intentando aprovechar al máximo tu vida escolar? No permitimos a los estudiantes que estén en dos clubes deportivos o dos clubes culturales a la vez. Uno de cada está permitido, ¿vale? Pero puedo unirme a varios. O sea, a uno de deportes y a uno cultural porque son distintos y el 25 abren las estas y todo eso. ¿Hemos terminado? Sí, ya. Toma por culo. Vete a casa de una vez. Estás... Estás... Quedándote en la escuela para quedar con una chica después o algo. Bien. Ahora sí. Vamos al edificio de... Bueno, al edificio. Afuera. Para... Los clubes deportivos. Porque hay que unirse a un club deportivo porque enlaces sociales. Puedes ir al gimnasio o a la pista desde aquí. Parece que los clubes están practicando. ¿Quieres unirte al club de baloncesto o al de fútbol? Ahora que lo piensas, recuerda las palabras de Igor. ¿Recuerda las palabras de Igor? Mientras formas enlaces, involucrándote con otras personas, tus enlaces sociales eventualmente mejorarán. Los poderes de estos enlaces sociales son los que determinan las habilidades de tu persona. Te preguntas si puedes crear un enlace social aquí. El deporte siempre es una buena forma. ¿Te unirás al baloncesto o al fútbol? Primero vamos a echar un tour y ahora decidimos. Vamos a echar un vistazo a los clubes. Club de baloncesto. Sorprendentemente, están jugando al baloncesto. Ves al equipo de baloncesto. Este es uno de los que hemos visto en el camino al instituto hoy. ¡Buen tiro! Está bien. Hagamos unos entrenamientos básicos. Están dando vueltas ahí en círculo solo porque sí. Y fútbol. El entrenador es el mismo porque es el de gimnasia y está en dos sitios a la vez de alguna forma. ¿Ves al equipo de fútbol? ¡Buen tiro! Este es el otro de los que hemos visto esta mañana de camino. Está bien. Poneros en fila. Es hora del pasatiempo favorito de todo el mundo. ¡Sprint! Hacer un sprint. Carrera. Ok. Ahora es cuando. La pregunta es... ¿Baloncesto o fútbol? Decir baloncesto o fútbol es una sola palabra. Tampoco vais a dejar los dedos porque decir uno o dos ahora mismo no significa nada. Aunque la opción no sería... ¡Baloncesto o fútbol! Esto puede tener muchísimas ramificaciones súper importantes. Y parece que no, pero sí. ¿Baloncesto o fútbol? Esa es la pregunta. Tres baloncestos. Yo he visto los dos, pero bueno. Porque primero vi uno y luego hice el otro. O sea que he visto los dos, a mí no me va a sorprender ninguno. Balonmano, estupendo. Petanca, bochas. Maravilloso. Creo que ha habido más baloncesto, así que baloncesto. Unamos al club de baloncesto. Pero es una educación física. Está bien, chicos, a escuchar. Tenéis un nuevo compañero. Compañero. Ya conocéis todos a anime polleces, ¿verdad? Por supuesto. Famoso en todo el mundo. Es de la ciudad. De todas formas, en Japón es más... Honestamente, en Japón lo típico sería el béisbol. Es raro que no haya. En el 5 creo que había algo de béisbol. Tal vez sea béisbol el deporte para unirse. En el 5. Pero... Creo que el baloncesto es más típico como juego de instituto que el fútbol. No estoy seguro. Deben estar ahí, ahí. En Japón. Ya digo, es otro mundo. Es de la ciudad, así que estoy seguro de que tiene algunos movimientos que están deseando mostrarse ellos mismos. Está deseando mostrar algunos movimientos. Diría que esta temporada está en el saco. Estoy pensando en convertirlo en el capitán. Me parece bien. Votar es una molestia de todas formas. No vayas a decir algo así al equipo. Hola. Encantado de conoceros. Soy vuestro nuevo capitán. Hola. Encantado de conoceros. Soy vuestro nuevo capitán. En Japón el deporte nacional es béisbol. No estoy equivocado en eso. ¿Tienen algún deporte con robots y alguna cosa futurista? Supongo que tendrán algún deporte futurista con robots. Que probablemente acabe siendo béisbol de todas formas. Pero bueno. Hola. Encantado de conoceros. Soy vuestro nuevo capitán. Está reñido. 1 y 3. Ahora es la buena. Encantado de conoceros. Respuesta bastante genérica. Una lástima. Bueno. Simplemente. No te pases mucho con nosotros. O sea. Sí. No te pases con nosotros. No parecen muy entusiasmados. Bueno. Ocuparos. A partir de ahora. Vosotros. Voy a echar un vistazo al equipo de fútbol. Solamente hay un profesor de educación física para esto. No hay ningún encargado. Ni un na. Bueno. Ellos solo se pueden también apañar. ¡Anime! ¿Por qué no vas? ¿Por qué no miras simplemente hoy? Vale. Me voy. El equipo ha practicado un poco y se fue. ¿Y tú te quedaste en medio de la canasta? ¿En serio? No hay una forma de mirar. Mirar desde fuera. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué piensas de tu primer día aquí? Oh, yeah. I'm Kou Ichijo. Soy Kou Ichijo. Segundo año, igual que tú. Encanto de conocerte. Me agrada ver a alguien que se interese en el equipo. Y al final, el enlace social este. Acaba siendo con los dos, pero bueno. Son dos puntos de vista distintos los otros enlaces sociales. Kou, ¿has terminado aquí ya? Ah, ¿este es el nuevo? Ah, no. ¿Te lo puedes creer? Es el estudiante de intercambio. Ah, está bien. Daisuke Nagase. Aunque no se pronuncia como Daisuke o algo así. Las US no se llevan bien con los japoneses por algún motivo. Encantado de conocerte. Equipo de fútbol. Segundo año. Kou y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Eh... Demasiado tiempo. Estoy empezando a cansarme de ver tu cara. Eh, ¿todo el mundo se ha ido pronto, como siempre? Sí. Sugerí que trabajáramos en los rebotes, pero eran como... Es demasiado cansado. Los rebotes son lo más importante. Cien por cien. Que conste. Así que... Todo lo que hicimos fue echar unos cuantos tiros. Vaya mierda, entrenamientos. Pero no deberías... Pero no deberías... Eh... Atemorizar. Anime con mis... Quejas el primer día. Tenemos un montón de miembros que ni siquiera aparecen por la práctica, pero el baloncesto es divertido. Ha jugado antes, ¿verdad? Solía jugar todo el tiempo. Un poco. No. Nunca. Y sin embargo he dicho que soy vuestro... Bueno, no lo he llegado a decir, pero lo he pensado. Que soy vuestro capitán. Aunque yo lo hubiera dicho. Aunque a lo mejor me falta coraje. Voy a saber. Con este juego. Solía jugar todo el tiempo. Un poco. No. Nunca. Que... Quién sabe. El protagonista no tiene historia... No tiene... Origen. Así que puede ser lo que queramos. Soy el puto amo del universo. 3000. Siempre. No. Nunca. Sin problema. Te... Haremos entrenar hasta el hueso. Te has convertido en amigo de Kou Ichiyo del equipo de baloncesto y te has... Daisuke Dai... Como se llame. Del equipo de fútbol. Sientes un pequeño vínculo formándose entre vosotros tres. Enlaces con los tres, pero realmente es con Kou. Con el del equipo de baloncesto. Si coges el otro... Si coges el fútbol... Las relaciones... O sea... El vínculo es distinto. Las escenas son distintas. O sea que merece la pena coger los dos en distintas partidas para verlos. Tú y yo... Bla 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 bla... Más cerca de la... De la verdad. Trae más de la verdad. La arcana de la fuerza. Creo que la de la fuerza no. Porque no es otro. Enlace social tampoco es nada nuevo. Has establecido el enlace social de los atletas. De los compañeros atletas. De la arcana de la fuerza. Puede que ganes bonus de experiencia haciendo personas de fuerza. Bla 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 bla. Pero sí. Es la historia de Kou con Daisuke. Y... Si hubieras cogido otra es la historia de Daisuke con Kou. También por ahí. De vez en cuando. Ah. Sabes el... El horario de las prácticas. Nos encontramos martes, jueves y sábados. Es un deporte simple pero... No mucho. Es un deporte de equipo. Esos suelen ser complejos en cierto modo. Porque no depende solamente de ti. Pero que me estoy enrollando. Pero si lo haces bien estoy seguro de que te... Te pondrás cachas. Te endurecerás. Ah. Pero no hay prácticas durante los días de lluvia. Porque los otros clubes invaden el... El gimnasio. Lo cual. Tiene sentido. A veces apesta a ser un equipo tan pequeño. Porque estamos en un sitio cubierto. Lo cual no tendría sentido que los días de lluvia no hubiera. Pero si eliges el fútbol. Tiene sentido. Porque estás ahí en el descampeado. Pero... Se ponen la excusa de que no. Es que los otros clubes invaden el... El gimnasio. Y ya está. Por supuesto. No... Practicamos... La semana antes de los exámenes. Vale. Las semanas antes de los exámenes nunca se practica. Esas son para estudiar. 100% los putos días. Y ya está. Estoy en el último momento y nunca más. Estás... Otra vez te ha tocado... Pulir las bolas otra vez. Pulir... ¿Quién cojones pule las bolas? Son pelotas de baloncesto. No hay que pulirlas. ¿Sabes? Esos pequeños bultitos que tienen. No es para que se agarren mejor si las pules... Las jodío. Bueno... Sí, mientras se van de fiesta yo me quedo aquí a jugar con las bolas. Me encantan las bolas. Las pelotas. Tío, también quiero irme de fiesta. Te ayudaré. Hagamos esto y vámonos de aquí. Ayudar. Ser un cabrón e irte. Ayudar. Ser un cabrón e irte. Pero la frase de Ahí looove them balls. Esto también sale en el cómic porque es una frase muy típica. ¿Cojas la historia que cojas? Dice la frase. Es curioso. Hagas la historia de... De Daisuke o la historia de Kou dice la puta frase. No había salida de esa frase. Ayudar o ser un cabrón e irte. En el momento Comienzo el enlace social Vamos a ayudar Pero que conste mi enérgica protesta ¿Harías eso? Eres un auténtico compañero, tío Creo que estoy empezando A notar Se me están entumeciendo los ojos Empañando Decides irte a casa después de ayudar Bien Hay que caerse un cabrón e irse A lo mejor me hace falta coraje o algo también Quien sabe